¿Se le antojó un postre? Pues está de suerte porque en esta ocasión vamos a hacer una carlota de guayaba estilo mamalicha. Lo que vamos a hacer es tomar una lata de leche evaporada, le vamos a agregar una bolsa entera de guayaba congelada y la vamos a licuar. Nos va a quedar este puré, pero va a tener las semillas, entonces necesitamos colarlo para quitarle parte de la piel, parte de las semillas y nos quede ese puré con una textura muy, muy, muy sedosa. Después vamos a agregarla nuevamente a la licuadora y vamos a poner una lata de leche condensada, vamos también a agregar el jugo de un limón, lo vamos a licuar y lo vamos a apartar. En un Pyrex vamos a hacer una camita de lengüitas, que es una galleta delgada mamalicha riquísima, que ya lo utilizamos para hacer varios postres y vamos a poner una capa de nuestra mezcla de guayaba. Ahora otra capa de lengüitas mamalicha y volvemos a cubrir con nuestra mezcla de guayaba. Vamos ahora a adornar con guayabas rebanadas y finalmente un poquito de ralladura de limón. Y así es como tenemos nuestra rica Carlota mamalicha utilizando las lengüitas mamalicha y la guayaba mamalicha. Recuerden seguir nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.